No me alegra más a ese corazón desilusionado A mí se me ha tratado y te perdonaré Si no estás sola con los sentimientos No me alegra más a ese corazón desilusionado Y te vuelves loco No, por besarte un labio Sin que quede nada perfecto de mí Diciéndotelo todo No te perdonaré Si me dejas por dentro todo ese dolor No te perdonaré Si me vuelves loco No te perdonaré No te perdonaré No me digas ya No te perdonaré De tantas canciones No te perdonaré No te perdonaré No me alegra más a ese corazón desilusionado Y te vuelves loco Y te vuelves loco Y no te perdonaré Yo te perdonaré No te perdonaré Si me alejas con él, que ocurre ese dolor, no te perdonaré Si me vuelves a pasar